La revista Cocina Rica presenta Verónica Bombeí Pedro Cáceres y Dalina Méndez y Miriam Vera en Cocina Rica TV Hola, 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 muy pero muy bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, igual que nosotros aquí, prestos, listos, con toda la misa en plaz, con todo preparadísimo, porque hoy cocinamos en microondas. Sí, señor. ¿Y con quién estoy? Por supuesto, con la profe Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo nuevamente aprendiendo cosas. Acompañándonos y, por supuesto, siempre haciendo lo que nos gusta. Ya charlamos, conversamos, aprendemos cosas nuevas y, por supuesto, lo queremos compartir con todos ustedes. Hoy un budín de zapallo en microondas. Me encanta. Es de tu estilo, ¿verdad? Saludable, rico. Y, bueno, siempre pensando en cuidarnos un poquito, en comer saludable, que sea sabroso. Y, por otro lado, también hacerlo fácil en el microondas. Si estás cansado, si trabajas todas las semanas, si estás agotado, bueno, en microondas tenés que sacarle el juguito, tenés que sacarle provecho. Y esta es una receta buenísima, ¿eh? Tenemos zapallo. El zapallo es algo delicioso. Bueno, a mí me gusta mucho. A mí también. Totalmente. Así solito, ¿verdad? Además, eso, de esa clasificación. De esa clase, ¿verdad? Y es cremoso. Es un poquitito más dulzón que la otra. Dulzón, pastoso. O sea, tiene todo para hacer tartas. Bueno, acá está cortadito. Yo lo que voy a hacer es mostrarles que esto, para cualquier preparación, hasta para ponerle un poquito de sal y aceite, y como yo les conté, ya les conté, miren, como la cáscara. Pero bueno, esto es muy especial, ¿verdad? El que no quiere, la retiramos después de cocida porque es mucho más sencillo. Si está en un solo trozo, es más fácil. Pero, así es natural. Cuesta muchísimo cortar. Por eso mismo. Entonces, lavar muy, muy bien. Cepillar, cepillar muy bien bajo el agua y jabón. Yo le pongo jabón, ¿qué criterias? Porque tiene mucha tierra acolorada, de repente. Y tiene mucha tierra. Hay que limpiarlo con cepillitos también. Exactamente, porque tiene muchas ranuritas. Bueno, y una vez que lo limpias muy, muy bien, lo enjuagas. Y ahí está. Este no le quedó nada, porque hace ratito que está. Así que le voy a poner nada, así de agüita. Nada, como si fuese que los humedeces un poquitito, pero con el agua del enjuague, esa agua es suficiente. Ahí menos, menos, menos. Ahí está. Ahí sí, derramó un poquitito. Así como la humedad que les queda después de lavarlo. Y con eso nos vamos al microondas. ¿Por qué es tan fabuloso cuando se refiere a cocinar vegetales? Porque no necesitas, no se pierde en el agua de cocción. No necesitas el líquido que caliente, que hierva. Entonces mantiene todo dentro del zapallo, dentro del vegetal. Entonces es fabuloso. Y por otro lado, no nos queda aguachento. Que para hacer, por ejemplo, sufleo, para hacer todo tipo de preparaciones. Ya cambia. ¿Verdad? Tenés que estar escurriendo la espinaca, todo eso. El microondas es fabuloso en eso. Yo a veces les digo estas cositas, porque no es para decirles que todo es divino en el microondas. Pero hay cosas que son súper fabulosas, que supera la cocina convencional. Entonces, a utilizarlo sí o sí, aunque sean esas preparaciones. Se me está trancando un chiqui. Ahí está. Este es como la cinta scotch, ¿viste? Que se te quiere quedar en el último. Pero es una solución total. Sí. Si ustedes tienen un recipiente con tapa, por supuesto, apto para microondas, lo utilizan con la tapa. Y si no, el papel film viene súper bien. Ahí está. Lo dejamos así. Esto debe ser, no sé, 300, no nos llega a 300 gramos de zapallo. Pero más o menos va a llevar unos 4 minutitos. Si fuese medio kilo, unos 5 a 6 minutitos. Siempre vayan chequeando, porque siempre volvemos a repetir. Los microondas tienen diferentes niveles de potencia, máximos de potencias. Y de ahí, entonces, cuando se dividen niveles, va a variar el porcentaje. Vamos al microondas. De acuerdo al volumen que uno le vaya poniendo. Ahí está. Ahí está. Y también mucho depende de cada microondas que tiene su voltaje. Ahí está. Vamos a poner microondas. Vamos a ponerle 4 minutos, dijimos. Va a quedar súper, pero súper pastoso, cremoso un puré. Si hay bebé en la casa, hacer así un pedacito de zapallo, un pedacito de papa, un pedacito de batata, o lo que el pediatra te esté aconsejando para darle. Entonces, en un ratito haces eso, pisas y queda un puré fabuloso. Listo. Que no hace falta agregarle nada, que bueno, genial. Les cuento qué más tengo. Esto va a ser más que, no es tan light, ¿verdad? Lo que es, es saludable y es sabroso. Quiero que coman sabroso las verduras, ¿verdad? Porque cuando empezamos a querer comer más verduras, crema de leche, que se puede reemplazar tranquilamente por yogur natural. También. Cuando bajamos las creaturas. Y leche descremada también. También, leche descremada o también podemos utilizar la crema light, que muchos menos calorías son. Pero eso ya va en detalle de cada uno. Tengo cebollita de verdeo para el final, huevos y vamos a trabajar todo en la procesadora. La combinación de choclo con zapallo queda buenísima. Divino. Queda muy bien. Los dos son dulzones, bueno, combinan súper bien. Si no te gusta, lo evitas, si no, lo pones. Puedes poner diferentes cosas. Y elegí el camón crudo porque también le da como un toque al zapallo. Pero eso, ¿verdad? Completa el sabor. Completa el sabor. Nueces que quedan deliciosos, también las pones opcional. Y un poquito de azúcar para acentuar el dulzor. Si te gusta, si no, así nomás, ¿eh? Nueves moscadas que también tenemos, sal, pimienta y eso es todo. Siempre los condimentos en la cocina en microondas tienen que ser medidos porque cuando nos exageramos en microondas concentra los sabores y después te puede parecer muy picante o muy salado, ¿eh? Entonces siempre vayan regulando. Hasta que le tomen la mano. Después es como todo. Es como todo. Hay que animarse. Hay que animarse. Voy a cortar un poquito para ayudar a la procesadora de nuestro jamón crudo. De hoche, por supuesto, que es una debilidad. Y no veo sal porque por el uso de él. Por acá hay sal, pero poco, ¿eh? Poco. Yo utilizo muy poca sal, pero bueno. Bueno, eso, eso. Este jamón tiene una buena cantidad. Y me gusta porque es muy magro. Sí. Lo voy a contar haciendo infidencia, pero en Buenos Aires cuando yo comemos jamón crudo es mitad grasa, mitad jamón. A la gente le fascina. Y yo ya estoy tan acostumbrada a que sea magro que no quiero comer la grasa. Y les digo, en Paraguay un jamón crudo, una delicia. Bueno, hago publicidad de hoche en Buenos Aires. Es que no sé por qué no está un hoche en Buenos Aires. Tiene que estar. Tiene que estar. De verdad, ya tiene que estar porque es un producto de primera, por supuesto, para competir. Bueno, ¿qué más tengo que hacer? Voy a moler un poquito las nueces. Ahí está, un poquitito. Esto va a ir todo en la procesadora. Por eso te digo que es algo muy práctico y a veces es aconsejable cuando hacemos esto. ¿Preparás? Prepará dos. Entonces siempre tenés para mañana, para llevar al trabajo o para frizarlo. ¿Te gustó la propuesta? Me encanta. ¿Sí? Vamos a trabajar. Claro que sí. Suena el microondas. Está el zapallo y comenzamos con esta receta. Da la vuelta, dé la pausa. ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien. Tomás, si no, ¿eh? La idea es que realmente quede bien blandito. Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a ver. ¿Aquí va? Le falta, le falta un chiqui. ¿No necesitas ayuda? Sí. Sí. Quiero chequearse si están todos, o si no le voy a poner un poquitito más. ¿Eh? No se completó. No se completó el tiempo que le puse, pero bueno, le faltaría un chiqui chiqui. Voy sacando esto. Yo les digo que alguna partecita de cáscara yo le dejaría porque no se nota. ¿Sí es? Te voy a ayudar a cortar un chiquitito. Si es así, si es toda, es mucho, ¿verdad? Pero un chiquito yo le dejaría, pero no lo vamos a hacer en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar la cáscara. Le vamos a cortar la cáscara. Sí, 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 porque yo sé que no les gusta tanto. Vamos a cortar. ¿Entro contigo? Sí, dale, dale, dale. Y vamos a llevar todo a la procesadora. Lo que voy a hacer también es picar un poquito de cebollita de verdeo, que eso tampoco lo vamos a procesar. ¿Qué pasa cuando procesamos la cebollita? Nos queda muy deshilachada. Sí. Entonces no conviene. Siempre es mejor picarla y que queden trocitos bien, ¿viste como algunos están más cocidos que otros? Sí. Ahí está. ¿Eso por el tamaño que tiene? Por el tamaño, ¿eh? Esto porque estaba cortado. Yo sí lo suelo hacer en un pedazo completo, ¿eh? Vamos a cortar chiquitito. Este sí, la procesadora. Ahí está. Ahí está. Aprovechamos sus nutrientes. Ahí está. El zapallo que es tan rico, tan rico, tan rico, ¿eh? Ahí vamos. ¿Colocamos ahí mismo otra vez? Sí. Voy a sacarle el agüita, que eso ya no me interesa. Ahí está. Ponemos. Podríamos procesar así, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no? Claro que sí. Vamos a cortar. Es súper cremoso, súper pastoso este zapallo. A mí me encanta, ¿eh? Rico, rico, rico. Algunos se van con cáscara, otros no. Para que no sea tan invasivo, ¿eh? Bueno, lo que vamos a hacer es cocinarlo después de hacer toda esta preparación. Lo vamos a cocinar nuevamente en el microondas, en un molde apto con forma de budín, con lo que ustedes deseen. Pueden hacer individuales, pueden hacer uno grande. Y de esta forma es como una tarta, pero sin masa, lo cual sirve para acompañamiento de carne, para comerlo solito con una ensalada, como ustedes elijan. Bueno, ahí está. Y con eso ya me voy a la procesadora. ¿Te pongo esta? Sí. Ya que cortaste más chiquito, voy a cortar así. Así aprovecha. Y me voy llevando todas las cosas, Miriam. Vamos a la procesadora. ¿Viemos de ir? Dale. Vamos a... Dejar tocar un costadito y voy a llevarme queso... Ahí está. Vamos, vamos a la procesadora. Ahí está. Voy a calzar bien mi procesadora porque después da problemitas. Vamos con nuestro zapallo. Solo esa. No tenía otra cosa. Vamos a poner un poquito de crema después, un poquito de sal y los condimentos, ¿eh? Y los huevos, por supuesto, que vamos a ir cortando acá. Un poquito desordenado, no sé qué pasa. Sal. Un chiqui de azúcar. El choclo pueden poner la mitad como para que se integre la preparación y unos en granos o todo en granos, como ustedes deseen, ¿eh? Un toquecito de pimienta. Y después vamos a rectificar la sazón ya cuando saquemos de la procesadora. Ahí está. Vamos con eso. Vamos con los huevitos. Y la crema que funciona como un ligue, ¿verdad? Pero primero voy a hacerlo funcionar así, ¿para qué? Para que nuestra crema no se vaya batiendo. Porque si no... Porque si no... Bueno... Ahí está. Hacemos funcionar... Si no hacía su problemita acá. Bueno. Se levantó un poquitito, ¿eh? Es la tapa, es la tapa. Es la tapa, es la tapa. No, es así. Sí, pero... Dale, prueba. Hay que sacar de nuevo, me parece. ¿Eh? Bueno, muy bien. Lo que vamos a agregar ahora es el jamón crudo, el choclo y todos los ingredientes que tenemos, ¿eh? Vamos a ponerlo en un bowl nuevamente. Si es que se procesó, así ya lo voy a dejar. Si no, vamos a dar una vueltita más. Acá, acá, acá. Acá ya pillé, ya pillé, ya pillé, ya pillé. Acá es. Ese tiene que calzar ahí. Sí, pero viste que ahí tiene... Ahí. Es así. Ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a darle fuerza. Vamos a procesar todo. Ahí está, quedan trocitos, pero bueno, eso es porque no estaba tan puré como dijimos, ¿eh? Estamos, ahí está. Vamos a ir a un bowl para que ustedes lo puedan apreciar a toda la preparación y así lo ven mejor, ¿eh? Vamos a volcar aquí nuestra preparación. Zapallo. ¿Qué tienes, Nero? Gracias. Le vamos a agregar choclo y todos los condimentos que le van a dar sabor. Ahí está. El queso rallado también ayuda a aglutinar, por supuesto, a dar muy buen sabor y también es opcional, ¿eh? Si ustedes están cuidando y están haciendo bajo el sodio y todo eso, bueno, pueden poner un queso paraguay, pueden poner un queso ricota. Esta es una base que queda buenísimo, pero ustedes elijan la que más les convenga, ¿eh? Y van reemplazando algunos de los ingredientes. Ponemos el queso. Acá. Vamos a poner nuez moscada, que le queda súper bien. Toque. Vamos a poner la crema de leche, nuestro choclito. Es solamente integral. Y les digo que sí, esto yo se lo estoy haciendo aparte para que lo puedan apreciar mejor. Pero ustedes hagan todo esto en la procesadora. El choclo, si lo quieren, como les dije, la mitad puede ir procesado y la mitad en granitos, pero si se siente queda buenísimo. Así que no pasa nada. Y de esta manera lo hacen todo en un solo paso sin ensuciar tanto y también rápido, ¿eh? Ahí está. Súper, súper, súper. Voy a agregar los trocitos de jamón crudo. Acá, por ejemplo, si haces individual y a alguien no le gusta o no puede consumir jamón crudo, bueno, le pones jamón cocido, le pones fritas de pollo cocido, de una pechuga, le pones nueces, ¿verdad? Sí. Entonces, una misma preparación la podemos ir utilizando y variando para hacerlo diferente, ¿eh? Ahora, esto crocante, sentir las nueces en el interior va a ser una sorpresita. Lo que resta es agregar a nuestro... En la cebollita. En la cebollita. Y le vamos a agregar ya nuestros moldes individuales, ¿eh? Para que se vaya al horno. Recuerden que cuando al horno a microondas. Recuerden que al horno a microondas, ¿cuál era el porcentaje que equivale a la cocina convencional al horno? El 60%, ¿eh? Recuérdenlo, agéndenlo, todo lo que ustedes harían en el horno. En el microondas se hace al 60%. Y de esa manera no se van a equivocar, ¿eh? Ponemos la cebollita, pongo en el molde, apenas enmantecado o con un poquito de spray vegetal, se va al horno. Si es individual, se va a ir unos 8 minutitos al 60%. Si es grande, unos 12 a 16 minutitos al 60%, ¿eh? Pausa breve, ya regresamos. Pausa breve, ya regresamos. Acá ya estamos, ¿eh? Ya ha salido del microondas un budín súper rico, súper húmedo y sobre todo mucho sabor aquí en nuestro budín de zapallos, ¿eh? Un amarillo intenso. Un amarillo intenso porque más el choclo, más el naranja del zapallo realmente lo deja muy, muy rico. Y tiene jamón crudo, por supuesto. Bueno, y todos los ingredientes que vieron, ¿eh? Al 60%, recuerden siempre, la cocción es al 60%, que es el equivalente de hornear. ¿Vemos la receta? Bueno, 12 minutos. 12 minutos, el chiquitito. 12 minutos. 12 minutos. Y, perdón, 8 minutos. Ah, 8. El individual, ¿eh? Y un poco más grande. Siempre van chequeando, de 8, siempre pongan menos 8 a 10. Esto de 1 pongo. O cada 4 minutos. Sí, 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 de 1 al 60%. Porque el 60% es una cocción pareja, sobre todo cuando hay huevos crudos. Así que sí o sí, háganlo con porcentaje. Y para hacerlo en casa, vamos a ver los ingredientes para poder apuntar. 500 gramos de zapallo, 250 cc de crema de leche co-op, 4 huevos, 4 cucharadas de queso parmesano rallado, 1 lata de choclo, 50 gramos de nueces copalsa, más un mazo de cebollitas de verdeo, 200 gramos de jamón crudo otzi, sal, pimienta, nuez, moscada a gusto y azúcar cantidad necesaria. Qué bueno, qué rico. A gusto. Siempre yo les digo que esta es una idea. Ustedes pueden manejar e ir variando también los ingredientes. Así. Así vamos boñándonos en forma con el microondas. Nos vamos despidiendo, se termina el programa. Sí, venimos. ¿Volvemos la próxima? Sí, la próxima. Aquí estaremos como siempre agradeciéndoles la preferencia, que nos acompañen todos los días aquí en Cocina Rica, por supuesto. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí, Pedro Cáceres, Idalina Méndez y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una realización de Alicante.